UAV ¿Quién tiene UAV? No, no tengo No, yo no Para, para un toque, para un toque, para un toque Ese, 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 dale boludo Viene, viene Están ahí Tiralo, 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 tiralo UAV Tirá UAV ¿Dónde? Lo viste ¿Tiro ataque? Sí, ya lo viste No, no, tranquilo negro En la pasarela Ezequiel, en la pasarela Villa, ponete ahí en la pasarela y cubrí Tranqui, tranqui Vos quédate ahí, negro ¿Tiro ataque? No, 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 no Avísame, Mariano, cuando genere el ataque, eh En abajo a la izquierda Viene uno por el gas Viene uno por el gas, vete Voy Ahí lo tiro Va Tranqui, 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 que es nuestra ¿Dónde? Tranqui 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 Lo tenemos que mover para la izquierda ¿Para dónde vamos? No corran Ahí viene corriendo, eh ¡Gracias! Pichuala 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 ¡Pichuala! ¡Ja, ja, ja! La pasada le pegué Pichuala Pichuala El asambozango Me gustó, eh Está bien negro El asambozango del frango Sí, este es negro Un 4 Tendré que lo hacer de replay, el final. Daría, ¿no? Que te muestre tipo el multijugador, viste, la última kill que te muestra como lo matas. Daría bueno. O sea que antes de... Daría buena, eso, me mostrarían siempre a mí. Como muere el culo lo mostrarían a vos. Yo me sacrifico con el equipo. Sí, yo pondría eso antes de que pase la animación del helicóptero.